Doki en el Ecuador Canse calor, tengo un poco de sed Iré por algo de beber ¿Qué está haciendo Doki? ¡Quema, quema, quema! ¡La arena quema! El sol está muy fuerte hoy Como algunos dicen, lo suficientemente caliente para freír un huevo en la acera Oye, ¿de verdad crees que podamos hacer eso? ¿Freír un huevo en la acera? Espera, ¿Doki estás proponiendo un experimento de cocina? ¡Claro! Iré por un huevo ¡No se muevan de aquí! ¡A la acera! ¡Coser, coser, 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 coser! No, definitivamente no se cosió De todas formas, no comería algo del suelo Supongo que no está tan caliente Tal vez funcione en otra parte En un lugar más caliente ¿Dónde hace más calor que aquí? Apuesto a que en el lugar más cercano al sol ¿Dónde será eso? Según el equipo Ecuador Es en la cima de la montaña Chimborazo Pregunta si hace tanto calor como para freír un huevo en la acera Dicen que por qué no vamos a intentarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo otro huevo! Y nosotros una duda ¡Vamos amigos! ¡Es hora de la expedición! ¡Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda Algo que queremos saber ¡Chimborazo Ecuador! ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Miren esto! El Ecuador fue nombrado así por una línea imaginaria Que está alrededor del centro de la Tierra Y aterrizaremos Aquí, en la cordillera de los Andes Aquí encontraremos al Chimborazo No es la montaña más alta del mundo Pero dado que está en el Ecuador Está más cerca del sol ¡Abróchense los cinturones! ¡Vamos a aterrizar! ¡Sosten el huevo! ¡Otro aterrizaje perfecto! Y el huevo no se rompió ¡Arreglaré eso después! ¡No quiero perderme el huevo experimento! ¡Fiu! ¡Me alegra haber traído un sombrero! Si hace calor aquí Imaginen cuánto calor debe hacer arriba del Chimborazo ¿Lo suficiente para freír un huevo? ¿Huevos fritos? ¿Van a comer huevos fritos en la montaña? No vamos a comernos el huevo Vamos a freírlo en el lugar más caliente de la Tierra ¡El Chimborazo! ¿El más caliente? Pero no... No creo que funcione ¡Lo revisamos! ¡Es el lugar más cercano al sol! ¡Ahm... ¡Nos gusta descubrir cosas nosotros mismos! ¡Así es más divertido! Supongo que sí Me llamo Fortunato ¿Les interesa un sombrero? Estos son sombreros de paja toquilla Están hechos a mano con paja ¡Guau! Yo puedo tejer un poco Pero tus sombreros son asombrosos Fortunato ¿Sabes cómo se sube al Chimborazo? Sí Ojalá pudieras llevarlos Pero tengo que cuidar mi puesto de sombreros ¡Yo lo cuidaré por ti! Siempre he soñado con tener una tienda de sombreros Bueno, entonces hoy tu sueño se hace realidad ¡Oh, oh! ¡Yo me quedaré a ayudar a Nadela! Yo llevaré a sus amigos al Chimborazo ¡Woohoo! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Nuestros primeros clientes! Supongo que todos por aquí ya tienen sombrero ¡Ya sé! Hay que hacer sombreros de bienvenida Para cuando todos regresen ¡A Nadela! ¡Es una gran idea! ¡Ay! Pero creo que se está acabando la paja toquilla Que Fortunato usa Tal vez podamos conseguir más Nadie le hará nada al puesto ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Ah! ¿No es hermoso mi país? ¡Y caliente! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡No lo tengo! ¡Shelly! ¡Wow! ¡Buena atrapada! ¿Nombraste al huevo Shelly? ¡Claro que sí! ¿Quién dejó aquí todas estas bananas? ¡Cayeron de los árboles! ¡Cayeron de los árboles! Muchas de las bananas que se venden en el mundo son de Ecuador ¡La banana más fresca de mi vida! ¡Se ven deliciosas! Prueben una Pero deben recordar una cosa ¿Qué? A las arañas peludas les gusta dormir en las ramas de estos árboles ¿Eh? ¡Aaah! 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 Bueno, eso es toquilla, claro! ¿Por qué es verde? ¿Los sombreros de Fortunato son café? Yo lo sé Fortunato dijo que sus sombreros están hechos de paja toquilla Debe secar esa cosa primero Pero eso tardaría mucho Lo sé Más vale que encontremos una que esté preparada ¡Qué bueno que la otra vendedora de sombreros tenía paja de toquilla! Sí, ¿por qué? ¡Aaah! ¡Definitivamente tenemos que hacer sombreros ahora! ¡Aaah! ¡Chu! ¡Fiu! ¡Fue espeluznante! Cierto, pero al menos salimos de ahí completos ¡Excepto mi sombrero! Tranquila, te haré un sombrero nuevo Con esta hoja de banana ¡Gracias, Fortunato! ¡Fiu! ¡Se siente tan caliente como para freír un huevo aquí! ¿Qué opinas, Doki? ¿Quieres ponerlo a prueba? Ah, o no Solo trajimos un huevo Hay que esperar a llegar más alto ¡Y haremos el huevo experimento! ¿Estás seguro de que nos acercamos al sol? ¡Aquí hace mucho frío! Ten, tal vez esto te ayude ¡Vaya! ¡El ecuador está lleno de hermosos sombreros! ¿Por qué necesitamos sombreros cálidos? Creí que haría más calor entre más alto estuviéramos ¡Pero hace mucho frío! Porque el chimborazo Está cubierto de glaciares Láminas de hielo heladas ¡Pero es el lugar más cercano al sol! Creímos que haría tanto calor que freiría el huevo Eso es lo que quería decirles Puede ser el más cercano al sol Pero el sol sigue a millones de kilómetros de distancia Y como todo en la tierra Entre más alto vayas Más frío hace Parece que nuestro huevo experimento No es lo que esperábamos ¿Verdad, Doki? Está bien Descubrimos algo buenísimo El lugar más cercano al sol en la tierra Está muy frío Y no tuvimos que romper huevos para averiguarlo ¡Oh, no! ¡No puedo! ¡Mirar! Tranquilos, amigos Shelley está bien Hace tanto frío aquí Que se congeló Esperen a que les digamos Anabella y Amundi Que el huevo se congeló En lugar de freírse en el chimborazo ¡No somos los únicos que experimentaron! ¡Miren! ¡Hola, amigos! ¡Fortunato! Arruinamos todo Dejamos el puesto solo Para ir a buscar paja Y... Cuando nos fuimos Unos pájaros se comieron tus sombreros ¡Oh! ¡E hicieron unos nuevos! ¡Ajá! ¡Hacer sombreros es difícil! ¡Lo sentimos! ¡No hicimos un buen trabajo! Yo creo que lo hicieron de maravilla Nunca había tenido tantos clientes Tal vez ellos nunca habían visto un sombrero así Bueno, sé que nunca han visto estampitas de la expedición así ¡Las dibujé sobre hojas de toquilla! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Gracias! Y logramos hacerles un refrigerio para cuando volvieran ¡Asombroso! Comeremos huevo frito después de todo ¡Yuhuu! Que en equipo Doki Tenemos la respuesta ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos!